Celso por ahí abajo, por este futbolista, que es el futbolista total, el faro y guía del equipo. Es el que dirige el juego, el que pide la pelota, el que ordena, el que manda y además el que marca goles. ¿Cuál es el secreto de los Celso? Porque tiene, creo, libertad de movimientos profe en todo el campo. Sí, exacto, Juan. Magnífica radiografía. También lo comentaba ahora Pellegrini, ¿no? Que tal vez los goles ocultan todo lo que aporta Giovanni Lo Celso al Betis en el momento actual. Para cómo juega el Betis, ya saben ustedes que tiene mucho orden, pero también tiene cierto caos por dentro, esa libertad absoluta, en la que le permite a Lo Celso brillar. Detrás de la manera de jugar de Lo Celso hay todo un libreto de Pellegrini que permite a los jugadores, que suelen jugar de diez, que en su estilo, en su sistema, disfrutar de libertad. ¿Para qué y por qué? Lo primero porque normalmente vamos a poner a Giovanni Lo Celso como si fuese medio centro en este caso. Él puede participar en todas las zonas exteriores para generar superioridad. Lo hemos visto ayudando a los centrales y lo hemos visto siempre también ayudando a los laterales, tanto por la izquierda como por la derecha, indistintamente de un futbolista que tiene esa libertad de movimiento. Luego hay otro factor interesante que es el de posicionarse por delante de los medio centros rivales para jugar con los centrales también. La piden corto, se gira y van a sus juegos. Y después estamos viendo movimientos de Lo Celso para generar dudas en los adversarios. Pero el momento más letal que estamos viendo y que reconocíamos de Lo Celso es cuando caen las bandas en los costados. Juan, este Betis necesita los laterales de largo recorrido, necesita esos extremos que se van cambiando y si le sumamos al diez, al jugador diferencial como es Lo Celso, tendremos superioridad. Pero ¿dónde está la gran diferencia de este nuevo Giovanni y la gran diferencia para este Betis? Es cuando, con los cambios del ingeniero, situamos al argentino en el área, cerca del área. Es aquí donde tiene esa calma, esa sangre fría, esa manera de jugar como si estuviese en una plaza, como si estuviese en el potrero argentino, porque le une a la calidad, a la técnica, a la clarividencia futbolística, la calma y la pausa. Hoy ha dado un pase a la red, como decía Di Stéfano, y es otra victoria cimentada sobre un futbolista total que nos aporta muchísima alegría. Es que la calidad se tiene o no se tiene, no se puede comprar. Y Lo Celso, como dice el profe, la tiene y la deja en este caso en el Llamarín. Con goles, con asistencias, con llegadas y con control absoluto del partido. Gracias, profe. Con Lo Celso está Edu, vamos hasta la zona.